Considerable, sí, considerable. Llegó casi a los 5 metros. ¿Este fenómeno hacía mucho tiempo que no se daba? A 5 metros en estos meses, sí, hacía como unos 6 años o menos que no se daba. Había hecho pico decreciente, pero había llegado a 4.20, más o menos ahora llegó a 4.85, que fue el pique. ¿Qué pasa con el río? Cuando crece tan abruptamente así, ¿cuál es el comportamiento del pescado? Bueno, paso a explicarte. Cuando fuimos con vos, justo fuimos en punta decreciente, con viento. Peores condiciones no pudieron venir, o frío, así de todo. No salvo el whisky, salvo la tarde. El pescado se refugia en los pastos, en las lagunas ribereñas, donde no hay oleaje, ¿viste? El oleaje que había, y se queda ahí. Primero, porque tiene la comida. Y segundo, porque en el bañado se levanta la marejada, la marejada levanta la arena, y lo que más le molesta al pescado es la arena en la gaya. Ahora, te paso a explicar. Cuando los pescadores ponen los pescados en los cajones, vas a ver, a la orilla del río, que los cajones tienen botellas. Es para que el cajón quede arriba, porque si va abajo, con la arena, el pescado se muere todo. Eso es uno de los temas. Ahora, el río hace tres días, que empezó a bajar, está bajando de a tres, cuatro, va a bajar de a once por día más adelante. El pescado que se encuentra se va a volver a los cauces de los ríos sobre las barrancas, va a entrar a comer, y yo estimo en unos, estamos a dos, después del 17, 18, se van a dar días de excelente pesca. No nos olvidemos que el surubí grande, el surubí de 40, 50 kilos, va a estar bajando por el Paraná, como baja todos los años, por el medio del Paraná, a partir de septiembre. Baja todo por el Paraná, por septiembre, junto con el armado, viene por el medio del canal, como quien dice jugando, se le ven las colas afuera, puedes preguntar a algún pescador experimentado, que te lo va a contar, pasa septiembre, octubre, noviembre y diciembre, alimentándose en nuestra zona de la popular Bogaliza, que es la carnada que más le gusta, y ya para navidad emprende el regreso hacia Itaibatei, y todos esos lugares donde va a desovar. Bien. Por lo pronto, ¿esta crecida ayuda a que haya mayor cantidad de pescado? Sí, obviamente, estas crecidas son fenómenos naturales, como la naturaleza, digo, siempre es mucho más sabia que nosotros, y nos pega donde más nos duele, son fenómenos que ayudan y mucho a la proliferación del pescado y al ecosistema hermoso que nosotros tenemos, con camalote, con todo eso, donde el pescado se refugia y nace. Suponte, ¿no es el momento para ir a pescar estos días? No, la pesca, como te dije, a partir del 17 de julio se va a dar muy buena pesca. Pero hay que esperar dos semanas. Claro, ahora va empezando de a poco a salir pescado, y se va a dar muy buenos portes de boga, porque cuando entre a bajar, se cristalice el agua, y no haya tanta marejada, la boga va a estar en los lugares habituales que todo acá conoce. Bien. Cuando el agua está muy transparente, ¿significa que es agua de crecida? Es agua de crecida, y te voy a decir una cosa que pocos saben. En esta época, en la época de julio y agosto, los fondos se enfrían y se produce una lama. La lama es como un microorganismo verde, que vos lo podés ver en los bebederos de los animales, ahora hay pocos, pero los bebederos de los animales, que se hace con musgo verde, eso se llama lama. Eso se desprende del suelo, y es muy rico, a la boga le encanta, y es la comida predilecta de la boga. Bien. ¿La pesca es variada hoy? Digo, ¿en portes de amarillos? Bueno, ahora se van a dar, ahora en esta época se van a dar muy buenos portes de amarillo de boga, y algunos moncholos. En excepcional escaso patí, el patí empieza a salir a partir de fin de septiembre. Bien. ¿Con qué se debe encarnar aquellos que van a pescar? La mejor opción es tripa de sábulo fresca, la rosada. Siempre es la mejor opción. Para esta época sí, porque te explico, Freddy, la sanguijuela, lo que el agua está muy fría, se encoge y no la ve el pescado, y aparte no desprende olor. En cambio, la tripa de sábulo desprende la grasa, y el pescado va directamente a buscar la grasa y encuentra la tripa. ¿No es lo mismo tripa de sábulo fresca que congelada? No, nada que ver. Nada que ver. Y eso que nosotros llevamos fresca y tampoco me acaba nada. Soledad, ¿sí? Al mejor se le escapa a la libre. Pero eso yo, como les dije a ustedes, eso incentiva a ir de nuevo con más ganas. Pero la pasamos bárbaro. La pasamos linda. Bueno, esto entonces, los últimos lugares, si tuvieras que, no sé, aquellos pocos sancarrenos que tienen lancha, dicen, ¿para dónde voy? No, que lo busquen en los lugares habituales donde lo buscaron siempre, en las lagunas, en los arroyos que se empieza a ver la barranca, que lo busquen ahí, que ahí va a estar. ¿Siempre el pescado está en el pozo? No, no. En estos meses... Viste que se mira el eco sonda. Y de inmediato, cuando hay un pozo, instantáneamente el pescador suele anclar ahí. ¿A dónde fui yo el primer lugar que paré el otro día? En el pozo. ¿Qué pescamos? Nada. Porque no podíamos tirar entre mí en los yuyos. No siempre, cuando hay pozo, hay pescado. No, no, no. Eso se da en los pozos, se da cuando viene bajando, suponete de un mes. Que viene bajando, 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 entonces el pescado le queda otra que refugiarse en el pozo. Porque en el verano, donde hay poca agua, el agua se calienta mucho, y al pescado no le gusta el agua muy caliente. Entonces se va al pozo que está más fresca. En invierno no pasa igual, pero el pescado se va moviendo, diferente de mi mente, cómo se comporta el río. Si el río crece, se va a ir a los yuyos, a los bañados, a los lugares donde nosotros llamamos estuarios. Si el río baja, se viene al canal. Eso es una cosa que pasó toda la vida.